Bienvenidos a un nuevo momento con Dios, vamos ya a estudiar el capítulo 20 del segundo libro de crónicas y seguimos con el reinado del rey Josafat y dice así Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿no está en tu mano tan fuerza y poder que no hay quien se resista? Dios nuestro ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo de Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no lo destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro ¿no los juzgarás tú? porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba ahí casi el hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matanías levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová los dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso para vos estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros o Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová está con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos subían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y ha habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y el del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego aunque vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí hacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque ahí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel lugar valle de Beraca hasta hoy y notó Judá y los de Jerusalén y Josafat y la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librando a los de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz en todas partes así reinó Josafat sobre Judá de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él haciéndolo recto ante los ojos de Jehová con todo esto los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres los demás hechos de Josafat primeros y postreros aquí están escritos en las palabras de Jehu hijo de Anani el cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel pasadas estas cosas Josafat rey de Judá trabó amistad con Ocosía rey de Israel el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves de Esion Jefer entonces Eliezer hijo de Dovada de Mareza profetizó contra Josafat diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosía Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis bien vemos esta situación que se está dando aquí con el rey de Judá que se levantan estos tres pueblos contra él y le van a decir ellos vienen contra ti me encanta porque lo primero que él hace es humillarse ante Dios dice se humilló ante Dios y lloró y clamó y le dijo a quien iremos sino a ti quien más puede salvarnos y le menciona tú nos has salvado en estos y en estos y en estos momentos y le pide ayuda entonces Dios habla a través del profeta y le dice no tengas pena yo les voy a dar la victoria y luego que él les había dado la palabra de que le iba a dar la victoria el pueblo se alegró y creyó la palabra de Dios y empezaron a adorar a adorar y a alabar a Dios porque él les iba a dar la victoria ellos estaban seguros que la victoria ya era de ellos y nos dice la palabra que estaban alabando cuando los que venían contra ellos entre ellos mismos se atacaron, se emboscaron y se mataron y el pueblo lo único que hizo fue ir a recoger los despojos que dejaron las joyas, los vestidos preciosos que ellos llevaban en la guerra fue un botín de guerra pero no tuvieron que pelear y esto es una excelente lección para aprender nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una situación difícil es acudir a Dios venir a él y pedirle su ayuda pedirle su socorro y luego que tenemos la palabra de Dios aferrémonos a esa palabra porque si él dijo él lo hace si él lo dijo lo va a hacer así que empecemos a alabar y a glorificar y a darle gracias a Dios porque si él ya dio la palabra él va a cumplir tengamos paz gocémonos en él alegrémonos en él alabémoslo glorifiquemos que vamos a ver caer a nuestros enemigos y vamos a ver la gloria de Dios manifiesta así que vamos a ir a platicar con el Señor y vamos a poner en sus manos nuestras situaciones al final nos habla de cómo el rey de Josafat se alió con el rey de Israel y eso no le agradó a Dios porque ellos no estaban bien con Dios recordemos que tenemos que seguir siempre bien con Dios había hecho algo muy bueno y después vuelve a hacer algo mal mantengámonos pegados a Dios obligémonos nosotros mismos a estar pegados a Dios leamos la palabra todos los días por eso estamos aquí todos los días para leer su palabra para después ir a orar no nos quedemos solo con la lectura y el estudio vamos a orar platiquemos con Dios completemos el momento con Dios eso nos va a mantener pegados a Él y nos va a mantener muy sensibles para que entendamos qué es de Dios y qué no es de Dios qué le agrada y qué no le agrada así que vamos y completemos este momento con Dios tengamos un precioso momento con Dios que el Señor los bendiga